La aprobación de la ley 3.3-19, que no solamente fortalece desde el punto de vista institucional los derechos fundamentales de todos los abogados y nuestra institución, sino además porque crea las bases para defender, mantener la formación académica y no solamente eso, sino las oportunidades de mejoría de todas las condiciones en las cuales nosotros ejercemos. Es momento propicio para anunciar de manera formal que a partir de las próximas semanas el Colegio de Abogados de la República Dominicana inicia ya la implementación plena de la ley 3.19 y por día de consecuencia iniciamos a nivel regional las consultas tanto con el Ministerio Público, Poder Judicial con la Abogacía Nacional en toda la geografía nacional para la confección del nuevo Código de Ética, del nuevo Estatuto Orgánico que viene a complementar la implementación de la ley y esperamos contar con la participación de todos los sectores, sector empresarial, sector judicial, sector policial, absolutamente de todo el mundo porque es fundamental para la administración de justicia definitivamente la reglamentación de manera estricta, acorde con la ley del ejercicio de la profesión tal y como lo consagra la ley 3.3.19. Hago un llamado a todos los sectores que tenemos que ver con el sector justicia a la unidad. Es un momento de unidad para fortalecer nuestra institución, es un momento de unidad para aprovechar esta extraordinaria pieza que nos ha tan generosamente otorgado el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo en la persona del presidente Danilo Medina Sánchez para que todos unidos conformemos una estructura estatutaria, un nuevo Código de Ética, acorde con los nuevos tiempos. A luchar unidos por un colegio de abogados fuerte, institucional y transparente. Que Dios los bendiga.